La cordura y el valor, la belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos mis momentos Sin tu aliento dime que podré hacerlo A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender, llegarme a sufrir Más que puedo hacer, si ya no me tengo A falta de mí, tendré que inventar A falta de mí, la vida de nuevo Tendré que aprender, llegarme a sufrir Más que puedo hacer, si ya no me tengo Los secretos de mi vida Toma el put Toma el put Toma el put A falta de ti, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender, llegarme a sufrir Más que puedo hacer, si ya no me tengo A falta de mí, tendré que inventar A falta de ti, la vida de nuevo Tendré que aprender, llegarme a sufrir Más que puedo hacer, si ya no me tengo Lo encuentro Y del put De corazón Soy yo, la nueva era A falta de mí si yo no me tengo Yo tendré que inventé mi amor Por la falta de tu amor A falta de ti la soledad me mata Por la falta de tu amor Sin tu amor te retene Revolución cercera ¡Ave, baile!